El Plan Nacional de Acuicultura es una realidad en Colombia que permitirá un desarrollo del sector y un impulso a la diversificación en regiones como el Huila, que aporta el 80% de la exportación nacional a Estados Unidos y Canadá. La verdad estamos lanzando un plan de negocios para el desarrollo productivo y competitivo de la piscicultura a nivel nacional y por eso quisimos traer la primicia a Neiva como productor principal en el país. Este plan se concibió en tres áreas fundamentales por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La primera, mejorar el producto, mejorar la productividad interna, un mejor producto, aumentar el consumo per cápita nacional que es bastante bajo de acuerdo a las recomendaciones de consumo de proteína que recomienda la FAO. El segundo aspecto es profundizar y diversificar los mercados externos. Hoy estamos bien posicionados en Estados Unidos, llegamos con valor agregado y con una logística de talla mundial que nos permite llegar en fresco con el producto. Y el tercer aspecto es mejorar la normatividad del sector. Esto nos va a permitir llegar a 194 millones de dólares en exportaciones en el 2018 y triplicar la producción interna. La diversificación es uno de los pilares fundamentales del plan. Diversificar la oferta exportable es uno de los planes. Dentro de esa diversificación pues obviamente está la trucha, la tilapia, la cachama como principales especies en el país, pero también hay que diversificar esa oferta exportable y hay que llegar a nuevos mercados. La ventaja comparativa que estamos teniendo ahorita es que podemos llegar en fresco, pero el mercado del congelado también es bien importante y hay que explotarlo. Con esta iniciativa nacional se encuentra el aprovechamiento general de las potencialidades acuícolas del país. Dentro del programa de transformación productiva está el tema acuícola que está compuesto de piscicultura y camarón y cultura. El lanzamiento del Plan Nacional de Piscicultura contó con la asistencia de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, su similar de Agricultura y altos funcionarios del Ministerio de Cultura. ¡Gracias!